Marley, es que la neta, me gustas mucho. Quiero tener un nuevo serio contigo. Ay, Roco. Es que la verdad, o sea, acabo de terminar una relación de muchos años y no quiero algo como formal, ¿sabes? Entonces, la verdad, creo que no estoy en tiempo de eso. Bueno, ¿y un free? Ah, amigos con derechos. Bueno, pues me agrada la idea. O sea, tú puedes hacer lo que sea, yo lo que sea. Sí, sería bien padre. O sea, tú en tu rollo, yo en mi rollo, andamos juntos. Ok, va. ¿Te late? ¿Te parece? Bueno, ¿qué? Gracias. ¿Con quién estás hablando? Con una amiga. ¿Y por qué no tienes su nombre? Es que me acaban de pasar el número, como lo he cambiado, por eso. Ah, y te hice, te quiero ver. Sí, es que hace mucho que no la veo, es de la secundaria. Por eso tengo mucho que no la veo y pues estamos viendo si lo juntamos, el fin, si vamos al cine o algo. O sea, es neta, Roco. Sí, Marrena, ya hemos quedado aquí, vamos a ser como que un free nada más, ¿no? O sea, yo no tengo nada contigo serio, yo pues salí con ella, solo es mi amiga. En sí, tú también eres mi amiga, ¿no? Ok. Roco, Roco, ¿por qué sigues sin contestarme, Iván? Hay como siete llamadas que te hago. Ya sé que ya saliste de la película, ya la chequé, ya la chequé en internet, que ya se acabó. Se acabó hace media hora, ¿por qué sigues sin contestarme? Ay, Roco, tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo súper importante, por favor, contéstame. ¿Dónde estás? Ya sé que ya saliste de la película. Mira, cabrón, si sigues sin contestarme, aquí están tus lentes y mira, olvídate de ellos, olvídate de ellos, sé que es tu vida completa. ¡Los voy a perder! Ay, Roco, ya, sorry por ponerme así, pero es que tengo que hablar contigo. Ya sé, ya estoy segura, ya se me olvidó mi relación de muchos años. Ay, de verdad, sí quiero andar contigo. Marlen, vi tus mensajes y tenemos que hablar. No, no es que no te quiera, digo, aún somos amigos, digo, somos amigos con derechos, pero esa chica salimos y nos llevamos muy bien, entonces, no eres tú, soy yo, ¿entiendes? Neidamos un tiempo separado, siento que la relación te volvió un poco posesiva, necesito mi espacio, tú me entiendes, ¿no? Posesiva. Ahorita tengo un compromiso con mis estudios, con mis videos, no sé, como lo veas, digo, podemos seguir siendo amigos, digo. Ay, no, lo veo muy bien, ¿eh? Sí, porque tú eres la que no querés la relación. Somos amigos aún, ¿verdad, chiquis? No, güey. Por eso el amor es bien culero.